Música 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 Estamos en Focasia Pipsería Mi brother me va a explicar de que es la Pips Lleva este, argachofas y champiñones También pimientos morrones Es buenaza Tiene su pintaza, la veo bien bonita Música Estamos al lado de un maestro del humor Waltercito Chuyo Que hoy día está sin su chuyo Sino como un gorro azulito Claro, recibiendo la temporada verano 2012 en Arequipa Yo he vivido acá 8 años, en los 80 ¿Quién te votó? Me votó Guillén Me dio mi título de universidad y me dijo Anda, vive Y me fui Rompí cuatro puertas, ventanas Flacas no No voy a ventilar mi vida privada por este medio, por favor Todo por Facebook, ahí ventilo mi vida ¿Cómo es esto del stand up comedy? La traducción literal sería comedia de pie Es un comediante que tiene un micro delante Escribe un texto, una rutina de humor cotidiana Que identifique con el público Y que haga reír Si yo te invito a un bar Yo te hago reír Y todos somos felices ¿Cómo que tú agarras una anécdota graciosa de tu vida? La amplías Y la gente se empieza a caer de risa Todo lo que yo digo Absolutamente todo en las rutinas de humor Es de verdad, pues, ¿no? Lleva al extremo con humor, con chiste Yo me maté de risa cuando sales con tu dibujito De las siete zonas según Pulgar Vidal Y explicas de dónde es tu origen El mapa de las regiones naturales por Javier Pulgar Vidal El corte transversal del Perú ¿Cuál dibujito? El colegio fiscalizado BHP Tintaya Tu colegio se lo bajaron Borraron tus recuerdos Sí, encontraron cobre Eso es verdad Me robaron mi pasado ¿Dónde voy a tener un encuentro de promoción? ¿Sabes qué? En el colegio yo era un chico tranqui Por ejemplo, nunca fui a una fiesta de colegio Ahora ya no eres tranqui Estás loco así No, no, también Ahora tampoco voy a fiestas Soy humano Soy humano ¿Qué tal te está tratando Arequipa? Llegaste y se nubló Eso es lo que iba a decir Llegué sol todo el año Y los días que estoy acá nublado Llovió dos días seguidos Así me está tratando Arequipa Arequipa es bien chévere El clima es de la puta La gente es bien chévere Las calles La comida es maravillosa Algunas veces hay público O bien yuca Es bien difícil sacarle hasta una sonrisa ¿Cómo haces? ¿Cómo lidias con eso? Igual te puede pasar de todo Pero desde que ya van a ver Un show de humor La gente está predispuesta Entonces casi siempre Nunca hay un público tan duro Pero sí es difícil Cuando hay poca gente en la sala Cuando hay poca gente en la sala Creo que no se ríen de nervios O porque les da roche Cuando una sala está absolutamente llena Así la gente seca de poto El que se ríe tanto Lo contagia al otro Y es un efecto dominó Y pasa de todo Pero creo que el secreto De la stand up comedy Es cuando el público Se identifica con lo que tú dices Entre más simple y cotidiano Sea lo que digas Va a ser más efectivo Y por supuesto verdadero El próximo año Bueno el club de la comedia Sigo participando con ellos Nos quedamos todo el año Vamos a una temporada larga Voy a estar en la tele En canal 36 Nadie lo ve Ni mi vieja Voy a tener un programa de televisión Ya está confirmado ¿De verdad tu vieja no lo ve? No porque no tenemos luz Oye mi vieja no ve contacto urbano Viejas nunca ve nuestra chamba ¿Qué hacen? Confían más en los sobrinos Porque siempre me dicen Mira que el sobrinito Le hace mejor que tú Él es ingeniero Abogado No no es una broma Yo más si me quiere Y por supuesto veo lo que yo hago El próximo año Es un teatro también Voy a dirigir dos obras Voy a seguir con los guiones Todo lo que pueda hacer Trato de divertirme ¿Qué tal la pisita? La pizza está muy buena Pizzería Focasia Focasia Vengan acá Donde las pizzas son realmente Sabor italiano Sabor italiano Sí está muy bueno Les recomiendo Algo más que quieras decir Así con la boca ahí en Perfecto Fue Walter Chullo Desde la Pizzería Focasia Hola que tal Mi nombre es Walter Chullo Y los invito a ver Contacto Urbano Los sábados y domingos A las 3 de la tarde Por Viva TV Nos vemos Chao